Con TDT, pasé de ver fútbol así a verlo así. ¿Qué tal, ah? Puedo ver todos los partidos en alta definición. Más detalles, mejor sonido. Una calidad tan increíble que saca lo mejor de mi televisor. ¡Guau! ¿Cómo lo hice? Fácil. Compré la antena y la conecté. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú?